y hoy aquí en lo mejor de lo mejor me da muchísimo gusto presentarles a un querido amigo él es Dorian y nos presenta su más reciente tema titulado tú y yo un aplauso para Dorian en lo mejor de lo mejor ¿Cómo están? si todos juntos tú y yo solos en la habitación deja que el momento pase y nos vuelva a los dos solo uno el ritmo se acaba, nada pasa en tu mirada cara, cara y yo te beso tierno lento hay fuego eterno en tu corazón si estamos juntos tú y yo si somos en la habitación deja que el momento pase y nos vuelva a los dos solo uno si estamos juntos tú y yo hasta el fin del mundo voy contigo aunque suena más la larga espera oh no a mí no me engañas grabas mis palabras jamás mis mañanas figuras en la cama hablas sin sentido sueñas y te digo sueñas y te digo que sin ti no puedo respirar si estamos juntos tú y yo y solo vas en la habitación deja que el momento pase y nos vuelva a los dos solo uno si estamos juntos tú y yo si estamos juntos tú y yo y solo vas en la habitación y deja que el momento pase y nos vuelva a los dos solo uno si estamos juntos tú y yo hablando de los dos entrego el corazón marchando en el espacio en tus manos y tus ojos veo que el momento y esperejo y esperejo y estamos juntos tú y yo y solo en la habitación deja que el momento pase y nos vuelva a los dos solo uno si estamos juntos tú y yo y solo en la habitación deja que el momento pase y nos vuelva a los dos solo uno si estamos juntos tú y yo tú y yo bravo muchas gracias amigo que romantí gracias a los bailarines que gusto tenerlos aquí mi querido Dorian platícame de este tema tú y yo veía yo hay unos chavillos bien enamoradillos ¿de qué va esta rola? mira esta canción habla de que te dejes llevar o sea que no le pienses tanto o sea si ya estás en el momento que todo fluya y llegue hasta donde tenga que llegar las cosas para que no digas después ¿qué hubiera pasado? a ver este tema ¿quién lo escribió? ¿lo escribiste tú? yo lo hice ¿y estabas enamorado cuando lo escribiste? ah no ¿desilusionado? ¿qué rollo? no no estaba en ningún mood la verdad hasta después pero sí sí trae algo de mí todavía esta canción ay qué padre pues ya la pueden descargar en plataformas está en todos lados así es estoy en cualquier plataforma digital YouTube está el video estoy en todos lados oye amigo tus redes sociales Dorian Music con Y Dorian Music en Instagram en Twitter en TikTok con doble C en Facebook y en plataformas digitales como Dorian también así amigo pues muchas gracias por acompañarnos en lo mejor de lo mejor padrísimo tu tema y ¿qué te parece si nos vamos con el videoclip? excelente aquí se los dejo tú y yo súbale regresamos hasta el fin hasta el fin del mundo voy contigo aunque duela más la larga que esperar oh no oh no no